Hoy se conmemora el Día Internacional del Síndrome de Dao y queremos rendir un gran homenaje a esta población en el Departamento del Cesar. Estamos con Andrés Bornacelli Barneche, que es el coordinador de la Populación en Condición de Discapacidad de la Oficina de Política Social del Departamento del Cesar. Daniel, bienvenido a RPT Noticias. ¿Qué significa para ustedes esta conmemoración? Pues me siento contento a todos los televidentes del Departamento del Cesar, pues me siento feliz con esta acogida, con esta oportunidad de trabajar en este gobierno departamental. ¿Usted siente que la población en condición de discapacidad tiene oportunidades laborales con el Estado, con la empresa privada? Sí, claro, hay una inclusión laboral con la condición de discapacidad del departamento a nivel internacional, como tocó el presidente Iván Duque Márquez, que ha avanzado con mucho secreto para conducir el Departamento del Cesar con nuestro gobernador, el amor a estos niños, que todo es de cultura y de presente. ¿Y usted qué tipo de trabajo hace acá? ¿Cuál es su función? Pues conllevando a todas las ayudas a nuestra población, como adultos, niños y adolescentes con discapacidad, con muchos actos como el Festival Fides, como Olimpiada, como Carnaval de Fides, nivel parlamentares y municipales. ¿Cómo se disfruta usted el evento de Fides que realizan cada año acá en el Festival? Pues me pongo contento, feliz, en el asignamiento, un que sacan corazón y que tu niño da el futuro y el presente, ese amor, que es todo. ¿Usted de pronto ha sentido discriminación? ¿Se ha sentido desplazado, Daniel? No, nunca. Yo hasta este equipo me he tenido el amor y el futuro y tenemos unos padres incansables, unos padres que me han dado toda esa fuerza como un hijo. Daniel, ¿qué dicen sus papás básicamente del trabajo que usted realiza aquí? Cuando lo ven, cuando usted llega a la casa, ¿qué le cuentan, qué le hablan sus padres? Mis padres, pues, en cabeza, pues, están contentos, contentos, por la oportunidad que me dieron nuestro gobernador, Francisco Bayan Garretti, nuestra primera gestora. ¿Y cuál es su sueño, Daniel? Mi sueño es seguir trabajando a esta población, que es el top, para mí es un niño incansable. Usted ya terminó el bachillerato, ¿piensa seguir en la universidad? ¿Qué quiere estudiar? Pues, yo quiero estudiar el derecho, quiero, como mi papá es pediatra, el mejor pediatra de Bayupar y el Cesar, creo que siga, pues, la carrera que mi papá me dio como pediatra. Daniel, gracias por el tiempo, muchas gracias. Igualmente, señor, a toda la comunidad que le pete, noticias. Él es Daniel Bornacelli Barneche, es funcionario de la Gobernación de Cesar, trabaja precisamente por la defensa de las personas en condición de discapacidad. Esto es tiempo para hablar, hoy en el Día Mundial del Síndrome de Down. Gracias. 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 Gracias.